Conversando con alguien que está muy en el tema del desarrollo de los corredores bioceánicos, el señor Ricardo Partal Silva, le propusimos unirnos, iniciar este viaje, este desafío por Ruta 22 vinculando a Bahía Blanca como epicentro y todo el sudoeste, con todas sus localidades y economías regionales, a través del corredor visitando las diferentes localidades que lo conforman, por Ruta 22, Río Colorado, Chuelet Chuel, Chipoleti, Villa Regina, Roca, Neuquén, Zapala, hasta cruzar al otro lado de la cordillera y vincularnos con localidades como Lebú, Victoria, Concepción, entre otras, Talcahuano que es la ciudad hermana de Bahía Blanca, y de esa manera a través de diferentes foros, visitas, paneles, contarles quiénes somos, qué hacemos desde las instituciones públicas y privadas del sudoeste de la provincia. Tenemos como iniciativa, desde que empezamos a desarrollarnos institucionalmente, en este caso en nuestra casa, en la corporación, valores como la integración, la vinculación, la conectividad, porque consideramos que sin eso y los roles de cada una de las instituciones y las personas, por sus conocimientos y perfiles dentro del marco de una sociedad, difícilmente podamos jugar en equipo, no podemos supeditar todo a una sola institución, a una sola persona. Y es por eso entendimos que una forma de la sociedad era haciendo una iniciativa de este tipo. La idea es que todos los segmentos productivos de Bahía Blanca y la región, entre ellos la corporación, la unión industrial, la cámara de la construcción, la cámara de transporte, la cámara de exportadores, y bueno, todas las cámaras y segmentos productivos que se quieran acercar, iremos todos en una combi y, como decía Fernando, en cada una de las localidades realizaremos reuniones. Y bueno, la idea principalmente es de trabajar todos en conjunto, que vaya un referente cada uno de ellos y todas las empresas que quieran participar, también ellos pueden participar para ampliar su segmento de productos por todo este corredor bioceánico trasandino del sur. ¿Esto quién lo organiza específicamente? Y bueno, como decía Fernando hace un rato, nosotros venimos trabajando desde hace bastantes años en la integración. Y desde la corporación surgió la iniciativa. Igualmente estamos trabajando, esto lo vamos junto con la mesa multisectorial, que siempre buscando el trabajo en conjunto. El año pasado nos juntamos en la mesa multisectorial Joven Bahía Blanca, junto con otras instituciones. Y bueno, vamos a estar presentando este proyecto, esta misión de vinculación y comercial en Buenos Aires, el 1 de noviembre, ante todas las provincias en un foro nacional, a pedido del Ministerio de Producción de Nación. Bien, ¿cuál es el email, Fernando? El email es info arroba cjbb de bahiablanca.com.ar